Vamos a seguir con Maribel Guardia, mi hermana preciosa del alma, que ha querido compartir con muchos de sus fans sus secretitos de belleza. Esos que todas nosotras le hemos preguntado aquí en el programa. Y subió varios videitos en sus redes compartiendo todo lo que ella se hace y cuáles son esos retoquitos favoritos que hacen para mantenerse hermosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe una mujer develar sus secretos de belleza? ¿Con quién comienzo? Con Mirka Bellanos. Mira, yo voy a decir que yo le doy a Maribel un 5. ¿Sabes por qué? En primer lugar, que es que ella luce preciosa. Nadie puede creer la edad que tiene. Y yo creo que muchas veces la gente critica porque son envidiosos. Hay una parte genética y hay otra parte, que es la parte donde uno se cuida. Ella, obvio, es una mujer que se cuida. Y qué bien, si luce así, feliz. Siga adelante, Maribel. Yo les voy a contar algo. Cada vez que yo voy a la casa de ella, yo me meto en su baño y empiezo a investigar qué tiene. ¿Por qué? Es que esa mujer tiene un cutín maravilloso. ¿Cuánto le diste tú? Yo le doy un 5, pero no tiene nada. No le he encontrado nada especial. Yo le voy a dar un 5 y la felicito por revelar sus secretos de belleza, pero también respeto a las que no quieren hacerlo. Pero me encanta ese bebé. Yo le doy un super 5. Yo conozco a Maribel y dice que Maribel todos los días hace dos horas de gimnasia. Se cuida muchísimo. Y además es una persona tan linda. Y es amiga mía, así que le doy un 5. ¿Sabes qué me dijo una vez en una entrevista? Dicen que si me hago cirugía, pero en las piernas no me puedo hacer cirugía. Y mira cómo las tengo. Eso sí, bellísimas las tiene. Vámonos a una pausa. Pero oye, ¿y el bailecito esos que tú has aprendido? ¿Cómo? Con el marido de Zulmán. ¡Escénamelo! El baile del vientre. ¿Dónde están? Ah, pero trajeron de todo. Yo traje todo. Mira, y te queríamos saber si tu esposo tiene un primo o algo. Esto te lo mandas aquí, mira. No, no, sí, un primo. Estamos buscándole a alguien aquí. Sí, sí, está bien ahí. Un primo. Pero tengo un primo que te puedo presentar. Ay, de verdad. Ay, qué emoción. Y para Mirka y para mí. Mira, te la mandas acá. Aquí. Te la mandas acá. Subes la mano aquí arriba y empiezas a mover la cadera. Así sería todo. Ajá. Así sería la vueltecita, vueltecita. Oh, 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 oh. Epa, mira, se pueden ir todos parejitos ahora mismo.